Hay un punto de luz en el cielo, yo navego intentando encontrarlo Nos esperan los primeros sueños que tuvimos cuando despertamos Si pudiéramos parar el tiempo, si pudiéramos ir más despacio Y escapar de la rueda maldita que ahora marca nuestros pasos Sabes bien, que no sirven de nada las cosas que puedas hacer Que no voy a dejar que se extinga la llama en tu piel Y esta luz no se apagará Y esta luz no se apagará Por mucho que duera, no nos matará Esta luz no se apagará Vamos allá Caminamos por una cornisa, es mejor que no mires abajo Te prometo que no nos caeremos, si tan solo me sigues los pasos Hay un monstruo que vive muy dentro, y hay un hombre que quiere matarlo Para nunca jamás tener miedo, ni dejar de ser su esclavo Sabes bien, que acabará contigo, si tú no acabas con él Tu martelio ocupado y yo te dispararé Que no voy a dejar que se extinga la llama No se apagará No se apagará Esta luz no se apagará Por mucho que duela, no nos matará Esta luz no se apagará Hay un punto de luz en el cielo, yo navego intentando encontrarlo Nos esperan los primeros sueños, que tuvimos cuando despertamos Hay un monstruo que vive muy dentro, y hay un hombre que quiere matarlo Para nunca jamás tener miedo, y dejar de ser su esclavo Sabes bien, que no voy a dejar que se extinga la llama No se apagará No se apagará Esta luz no se apagará Por mucho que duela, no nos matará Esta luz no se apagará Vamos allá No se apagará No nos matará No nos matará Esta luz no se apagará Por mucho que duela, no nos matará Esta luz no se apagará Esta luz no se apagará Por mucho que duela, no se apagará